A través de su red social Twitter, la representante estadounidense en El Salvador afirmó que las reformas a la ley de extinción de dominio hacen más fácil cometer delitos de corrupción en el país centroamericano. En declaraciones anteriores, Maynes dijo que dichas reformas no cumplen con los estándares internacionales. Claramente las nuevas reformas a la ley de extinción de dominio representan un paso atrás en la lucha contra la corrupción en este país. La ley de extinción es normal en países que quieren combatir la corrupción. Desafortunadamente hay personas en esa que no quieren combatirla. La embajadora Maynes también recordó que El Salvador recibe ayuda económica de Estados Unidos y estas reformas ponen en riesgo esa colaboración. Hay 16 criterios para recibir fondos de Estados Unidos. Uno de esos es demostrar voluntad política en la lucha contra la corrupción. Es casi imposible que este país pueda seguir adelante sin combatir la corrupción. El 18 de julio la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobó la reforma a la ley de extinción. Entre los cambios hechos a la ley se establece la incautación de los bienes antes de que los inculpados sean vencidos en juicio. La Asamblea también reformó el inciso segundo del artículo 15 de la siguiente forma. En el caso de los bienes muebles de uso personal o bienes que generan ingresos para la manutención familiar, el manejo de la casa, la vivienda familiar o bienes inmuebles sujetos al régimen del bien de familia, estos serán entregados en depósito al mismo interesado mientras dure el proceso. Gracias. Gracias. Gracias.